hola a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer una mezclita con puro producto económico pero que son jabones que no prometen tanto pero cumplen más de lo que deberían cumplir y vamos a usar el arco iris multibusos la nueva presentación es lo mismo que el otro nada más cambió la presentación a transparente vamos a usar el vol 3 que cuida colores él colores de verano y vamos a usar el 123 que cuida colores poder activo contra la suciedad y vamos a usar de barra este jaboncito y ya saben como un buen desmogrande porque todos esos de polvo quitan manchas y desmogran pero este desmogra mucho más que esos de polvo entonces vamos a añadirlo a nuestra mezclita de jaboncitos económicos súper potentes voy a poner a calentar dar un litro de agua yo voy a usar este que es ahora más de primavera y lo vamos a rayar para disolverlo ya tengo rayado aquí mi jabón y le voy a colocar mi agua hirviendo a mil 150 gramos de jabón de barra y lo voy a dejar que se disuelva va a tardar como unos 23 minutos y ya regreso ya que se disolvió mi jabón le voy a empezar a agregar mi jabón de polvo voy a agregar primero el arco iris porque es el más carbonatado ahí está una taza y lo empiezo a disolver luego luego miren se empieza a hacer espeso ahora voy a agregar el gol 3 igual una taza y lo íntegro ya mi mezcla otra vez se hizo líquida miren ya que más o menos se integró voy a agregar el 1 2 3 yo estoy usando este no el de bicarbonato estoy usando este este sí me gusta aquí ya nada más hay que asegurarse de integrar bien todo los tres jabones porque su composición es diferente los tres son diferentes lo único es que este el vol 3 y el arco iris son un poquito más carbonatados no hay que decirte si no lo hemos hecho Ya que está así mi jabón, voy a agregarle el jabón líquido. Ya voy a ocupar el viva porque, como les dije, quiero que desmogra. De a poquito, y le intento. Y otra taza más. Ahí está. Voy a agregar una taza de agua fría. Una. Y dos. Y dos. Voy a agregar dos tazas más. O sea, va a ser en total un litro de agua en araba. Tres. Y cuatro. Cuatro tazas de agua fría en total agregué y así lo voy a dejar. Ya que está bien integrado nuestro colorante, recuerden integrarlo bien. Lo voy a pasar a mi atratina para trabajar ahí la mezcla. No voy a hacer mucha, pero sí necesito que baje la espuma. Ok. Ahí está. Le voy a poner dos litros de agua en mi tinita para enjuagarla. Ok. Y voy a agregarle un litrito más. Ahí está. Le agregué en total cuatro litros de agua fría. Y el litro en el que disolví mi jabón. Y así queda. Y ya la vamos a dejar reposar unas horas para poder ver cuál fue la textura. Cuál va a ser la textura que agarra. Pero ahorita está así. Muy cremosa. Porque recuerden que usamos el jabón del bol 3. Y los jabones de polvo son muy carbonatados. Entonces, así está. Pero miren, no tiene grumos ni nada. Entonces, vamos a dejar que repose. Algunas horas y ya regreso con ustedes para ver qué textura queda y si es necesario más agua. Pero como es un desmanchante, yo lo dejaría así. Este jabón se va a usar directo en la mancha. Por eso no voy a hacer mucho. Pero este va directito en la mancha. Con una... Le colocamos en la mancha y a la lavadora. Y con eso se va a quitar su mancha. De lo que quieran quitar, ya sea de comida, de grasa. Pero ahí está. Entonces, regresamos en unas horas. Bueno, pues ya regresamos. Así quedó nuestra mezcla. Y miren. Ya no se espesó ni nada. Entonces, pues así la voy a dejar. Me quedó lo suficientemente espesa. Pero como les dije, la quiero espesa porque la quiero para manchas en específico nada más. Entonces, pues así la vamos a dejar. Como les dije, yo le puse un poquito de colorante, pero muy, muy poquito. Porque la quiero para ropa manchada, ya que sea blanca y de color. Pero para los cuellitos, esta quedaría perfecta. Entonces, voy a envasarla y ya regreso. Pero así quedó. Y ya está. Pues estoy. Y ya está. Y ya está. No. No. Y ya está. Pero así quedó. Quiero ver. Bueno, pues ahí está la mezclita Quita manchas para su ropa blanca y de color Espero les haya gustado la receta Y pues la hagan como les dije Yo ocupé esos tres jaboncitos El bol de barra Y un jaboncito líquido que fue el viva Les dejo la mezclita Espero les haya gustado Espero la hagan Y pues les sirva como a mí Que pues quita muy bien las manchas Y sin tener que estar talle y talle Sobre la mancha Y decolorando la prenda Las dejo Cuídense mucho Nos vemos en el próximo videito Bye